Las penas vienen y van A mí me gusta el sol, aunque esté el cielo nublado A mí me gusta el amor, a mí me gusta el calor Y no, no sale el sol a tu lado Me voy y no vuelvo nunca, para nada Es el final de una, mascarada Me voy y no vuelvo nunca, para nada Es el final de una, mascarada Las penas vienen y van, y si te dejas te acaban Yo no me voy a dejar, y ahora mismo voy a mandar Recuerdo que sonreir, aunque ahora tenga amarguras Estuvo bien de sufrir, en esta vida hay que probar Las verdes y las maduras Me voy y no vuelvo nunca, para nada Máscarada, es el final de una, mascarada Me voy y no vuelvo nunca, para nada Es el final de una, mascarada Máscarada, es el final de una, mascarada Me voy y no vuelvo nunca, para nada Máscarada, es el final de una, mascarada Máscarada, es el final de una, mascarada